En primer lugar, tenemos en imagen a Eliana Alejandra Sánchez, que tiene 17 años, cursa el tercer año del Comercial 11 acá en Villa de Voto. Salió este lunes a las 9 de la noche de Bermúdez al 3400, para encontrarse con un amigo. Se lo comentó a sus padres, se preparó para eso, estaba de muy buen ánimo, pero después de eso los padres, tanto Patricia como Daniel, no pudieron volver a tomar contacto. A las 3, a las 4 de la mañana, el teléfono apagado. ¿Cómo la vieron a su hija la última vez, el lunes, cuando salía? La vio muy bien, como un chico normal, se cambió, estaba contenta, estaba normal, estaba haciendo las cosas bien, nos llamó por teléfono, diciendo que iba a salir. Estaba bien, la verdad que estaba bien. ¿De buen ánimo? No notamos, sí, no, y lo repito 100 veces, se planchó el pelo, se pintó, eso refleja de que iba a divertirse un rato, estaba bien lo que estaba haciendo, estaba bien. Se iba a encontrar con un chico, compañero de la primaria, pero resulta ser que después como ustedes se averiguaron, ese chico en realidad estaba ya en la costa. Claro, estaba en la costa y no tuvo contacto con ella. Suponen ustedes que se encontró con otra persona. Y sí, ese es el tema, no sabemos con quién se contactó, ese es el tema. Por eso necesitamos las cámaras del barrio, tenemos al policía, lo vuelvo a repetir mil y una vez, tenemos al policía que la registró a mi hija que dio la vuelta sobre la calle Pedro Morán. Y a partir de ahí sabemos que hay cámaras, hay domos, se llaman, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos herramientas, nosotros no, la justicia, la fiscalía que pienso que están haciendo las cosas bien, pero el movimiento se demuestra andando. Patricia, usted cuando ve salir a su hija, ¿registra algo anormal, alguna situación distinta? ¿La ve salir con algo que hoy le haga pensar que tuvo intención de fugarse de la casa? No, no, para nada, realmente, no para nada, como dice mi marido, tocando guitarra, cantando sus canciones en la habitación, pintándose como cualquier otra chica adolescente, vuelvo a decirlo, no sé, los adolescentes suelen tener algo interno que quizás no lo pueden demostrar o ella no pudo comunicarnos que salía con una persona que no era la indicada o que no la conocía, eso no lo puedo decir porque los adolescentes generalmente se mueven de otra forma.